Aquí tenemos una propuesta que es bastante rockera, creemos nosotros que va muy bien con tu estilo. Tenemos aquí un detalle en la solapa que es una vista en piel y la camisa que tiene estampado de patagalli en blanco y negro. Va increíble con este saco y si además añades una corbata delgada, que en este caso tenemos una combinación de texturas, porque tenemos la piel y en este caso tenemos una tela que sí es satinada, pero sin embargo el brillo que tiene la corbata, combinado con el brillo de la parte de piel de la solapa, es ideal. ¿A ti te gusta? Esto te da a ti una buena presentación ante la audiencia y ya para tus ratos libres con tus amigos, cuando vayas al cine o a cenar o a alguna fiesta, ya puedes a lo mejor utilizar alguna que otra de las camisetas que vimos por acá, siempre y cuando no tengas los estampados y las imágenes que deben quedarse en el pasado, definitivamente. Bueno pues, vámonos ahora sí con la estilista que te están esperando. Ya estamos llegando aquí a Liz Vilches Studio, a punto de que te hagan una transformación ahora sí completa en todo tu estilo y en tu cabello, etc. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? No, pues bien emocionado, no, pues estoy preocupado porque quiero mucho a mi cabello y a mi copete más que nada, a mi fleco, pero pues bueno, todo sea porque todos los cambios son buenos. ¿Cómo definís más o menos tu look? O sea, medio rockstar, desaliñado, medio rocker, algo así. ¿Te peinas? Sí. ¿Sí? ¿Qué te haces? Depende de la ocasión. Cuando voy a hacer un programa serio o algo así, si trato de que, no sé, verme formal, más aplacadito el cabello. Un deladito o algo así, medio fresón. Y si no, ya casualmente en la calle o algo así, ya traigo como que moja, medio moja, que ya no se usa mucho, pero de hecho nada. Ok, de hecho ahorita se está usando un poquito más que el cabello, no tanto moja, o sea, pero sí que esté levantado, despeinado el cabello, un poquito largo aquí como tú lo traes, nada más que como ya lo traes muy abundante, se pierde la forma. Entonces lo que vamos a hacer es volver a darte forma para que lo puedas usar o lo puedas variar entre salir de noche casual o también para que estés elegante para un trabajo. ¡Gracias! Oigan, cuando salgas de bañarte, cuando se te empiece a secar un poquito, que no esté completamente húmedo, vamos a secarlo un poco del lado contrario de tu nacimiento para que te haga un poco de volumen. Esto te va a ayudar para que se te vea, para poder estilizarnos el peinado igual a salir en la noche. Si va a ser para el trabajo, podemos decir que no aferte. Y ya con el calor de la secadora, el producto sella y me traes el peinado. Sí, estoy me diciendo con tu look rockstar, pero no tan... pero que lo puedes combinar para el trabajo y para salir. ¡Volvemos con ustedes al estudio, chicas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!